Hola chicos, muy buenas, estamos con el siguiente video de crítica rápida Probablemente voy a empezar a subirles diariamente porque si empiezo ahora tengo videos para un mes en adelante Parece que ha sido bastante interesante para la gente Hoy estamos con las fotos de Fuchi Rulitos Que se llama probablemente Ileana Osorio Que pesado el mensaje este Y bueno, me ha enviado su perfil de Facebook Y simplemente voy a elegir algún álbum que sea más... Algún álbum más reciente Con fotos Para echar un vistecito a lo que hace Bueno, aquí tenemos un álbum con 30 fotos Y son fotos pues no con... Por lo visto no son con mucha... No sé, no son muy especiales Pero también expresan mucho de lo que... De lo que hace la persona Así que vamos a verlas Y empezando con algunas fotos en movimiento O sea, en acción Es algo que a mí me gusta mucho De hecho, es la forma a la que yo trabajo Intento provocar un movimiento Intento provocar un movimiento Una acción Y... Y capturarla No tanto posar Algunos niños Bueno, vemos que son fotos que no... No quieren expresar algo en concreto Pero a la vez pues Hay una idea detrás de ellas Estoy buscando alguna... Más especial Como esta por ejemplo Es un buen retrato Además el chico tiene una cara... No sé, de estas típicas... Bueno, estas atípicas caras Que le veis y... Pues expresa algo, ¿no? Expresa... Expresa algo diferente Aquí otra foto de movimiento Probablemente con... Con su madre... O hermana Será su madre Eeeh... Esta me gusta Mmm... Tal vez... Le... Esta foto... Diría que está bien Pero a esta... Tal vez le añadiría un poquito más de contraste O lo que más me gusta en realidad En vez de... Añadir contraste Cuando me falta contraste En vez de añadir simplemente contraste Suelo añadir negros Mejoran muchísimo el contraste Y hacen que las cosas... Sean más impactantes Otra reacción... Interesante... Aquí me parece que voy a usar una... ISO... Alta... Lo que... No es malo... Eeeh... Me parece que hay algo de ruido No se... No se aprecia mucho porque... Al subir las fotos en Facebook Pues baja bastante la calidad... Pero me gusta... Me gusta como ha quedado... Esta también está bien... Y esta... Bueno... Lo que estoy viendo yo... Hasta ahora... Ah... Esta es muy buena... Jeje... Esta parece... No se... Parece un... Anuncio o algo... Lo que estoy viendo hasta ahora es que... No... No busco mucho preparar las fotos... Pero si... Tiene... Tiene... Tiene una habilidad con... Con eso de pillar... El momento... No... Ehm... La acción... Este tipo de blanco y negro me gusta... Ehm... Y una foto del mismo chico... Creo que es el mismo chico... No se me dan muy bien las caras... Ehm... Pero está muy bien... Porque... Otra vez... Pues... No está posando... No está mirando a la cámara... Ehm... Pero expresa... El... El mismo... La misma cosa, ¿no? Expresa como... Como que está pensando... Si volvemos a la otra foto... Del mismo chico... Pues... En este caso sí que está mirando a la cámara... Pero también parece un chico que... Que piensa... Que... Que está más... Ehm... No sé... Ehm... Expresa simplemente... Emociones... Pensamientos... Y en esta foto mucho más todavía... Ehm... Aquí se hubiera añadido más negros todavía... Pero bueno... Este es... Mi estilo de hacer las cosas... Lo que no significa que... Lo que estamos viendo está mal... Ehm... Para nada... Ehm... De hecho... Esta foto me parece bastante... Bastante buena... Ehm... Pero yo personalmente... Le añadiría más... Más negros... Para aumentar el contraste... Y hemos acabado con este álbum... Vamos a ir a otro álbum... Vamos a ver algo diferente... Ehm... Estamos en este... Molestando a mis modelos... Guay... Estas son fotos probablemente un poquito más preparadas... Este es interesante... Ehm... En este caso como que... Como que... El enfoque... Aunque eso no es un... Fallo... De... De... De cuando ha hecho la foto... Pero... El enfoque como cae... En... En... En la misma distancia... O sea... Los ojos más o menos caen en la misma distancia que esta parte... Pues se ve demasiado nitida... Y llama la atención un poquito fuera... De lo que... De lo que es la cara... Veo que le gustan las fotos de sepia... Y... Y... No sé si muchas veces consigue este fondo... Blanco porque está en algún estudio con un fondo blanco... O las consigue sobre exponiendo... La foto... O tal vez... Seleccionando el fondo y aclarándolo... No lo tengo muy claro... Pero está bien... Vamos a... Otro álbum... Esto me parece que... Son fotos simplemente subidas que no las ha hecho ella... No lo sé... Aquí tenemos algunas flores... Está bien... Está bien la ligidez... El enfoque... Veo que usa... Correctamente la... La apertura... Para... Para crear este fondo borroso... Esta es bonita... Mmm... Me gusta... Ehh... Tal vez... A veces... Ehh... Claro... Normalmente queremos conseguir un fondo muy borroso... Y... La mayoría de las veces lo máximo posible... Y en este caso está bien... Pero... En casos como este... Al no ser que la intención haya sido... Ehh... Concretamente pues... Mmm... Que no se vea nada del fondo... Ehh... A veces es mejor cerrar un poquito el diafragma... Para que... No que se vea... Sino para que haya... Algo como esto... ¿No? Ehh... Pero tampoco digo que está mal... Simplemente una... Una... Una nota... Ahí va... Un conejo... Vamos a... A las demás... Mmm... Este parece interesante... Si una foto... Con espejo... A mi personalmente me encantan este tipo de fotos... Con... Con espejo... En un espejo... En el mismo espejo... O tal vez... No lo es... Claro... No es un espejo... Es un marco... Y... Al otro lado es otra niña... Ha creado muy interesante... Pensaba que es un espejo... Pero me di cuenta por... Por estas partes de aquí que... Que... Que no son reflejos... Sino que... Que es así... Claro... Es un marco... Esta bastante bien... En este caso me enfocaba en la primera niña... Eh... Siempre es mejor enfocar en la persona... Eh... De la que vemos los ojos... Siempre... Por lo cual pues esta... Diría que... Que es mejor... Que esta... Eh... En esta me gusta el enfoque porque... Veo que le gusta mucho... El... Sepia... Pero... Eh... En este caso le da un buen toque... Eh... Antiguo... Con... Con este... Eh... Con este efecto... Mmm... Tal vez... Aquí también... Diría que... Un poquito más de negros... No le vendrían... Mal... Eh... Simplemente porque... En... Y... Y... Especialmente en esta foto... Porque lo que esta expresando es algo... Antiguo... Algo... Simplemente algo antiguo... Es lo que me llega a mi... Algo antiguo... Más que nada por... Por la pared que tenemos... La... Esta ventana... Atrás... Que es de una madera ya... Antigua... La pintura se ha caído... Y el marco este de madera... Eh... Por lo cual... Eh... Si quiere expresar algo tan... Tan antiguo... Tal vez... Es mejor siempre aumentar el contraste... ¿Por qué? Porque... Mmm... Las fotos antiguas... ¿En qué se hacían? Se hacían en carrete... En... En película... Con cámaras analógicas... Y las... Y... El... El carrete... La película... Tiene un contraste... Mucho más alto normalmente que... Que... Que las... Imágenes que... Que estamos acostumbrados... Acostumbrados a ver... Hoy en día... Por lo cual... Pues un poquito más de contraste... No le vendría mal... Para reforzar... Eh... Más todavía... Esta... Esta sensación... De algo antiguo... Esta foto es muy bonita... Tal vez... La cara está un poco sobre expuesta... Pero el fondo... Me gusta como está... Eh... Lo que podría haber hecho... Es... Reducir un poquito... Eh... Las luces altas... Eh... Voy a abrir Lightroom... Un momento... Para enseñar... De lo que... De lo que estoy hablando... A ver si hay alguna más... También ha pillado un... A ver... También ha pillado una... Una cara... Para... Más... En pensamiento... Aunque por otro lado... La falta de contraste... Como en este caso... Por ejemplo... También... Eh... Parecen fotos de... 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 De película antigua... Bueno... A lo que me refería... Es... Esto... Lo que en inglés es... Highlights... Eh... Voy a buscar una imagen... En la que... Podemos ver... Más claramente... Lo que... Lo que hace... Eh... Bueno... Esto por ejemplo... Eh... Ves como el cielo está... Sobre expuesto... Eh... Al... Bajar esto... Que pone highlights... En castellano es... Eh... Pone... Luces altas... Eh... Lo que hace es... Bajar... La exposición... Solo... En las partes... Eh... Más... Digamos... Sobre expuestas... De la imagen... Eh... Si lo subimos... Las partes sobre expuestas... Se ponen más sobre expuestas... Todavía... Y si lo bajamos... Recuperamos una gran cantidad de... De detalle... Por lo cual... En el caso de... Eh... ¿Cuál era la foto? De esta foto... Lo que podríamos recuperar... Es más... Detalles de la cara... Eh... Lo que... Haría la foto un poquito más... Interesante... Y más... Completa... ¿Lo habéis entendido? ¿No? Simplemente bajamos... Las luces altas... Y con esto ya... Eh... Conseguimos este efecto... Que yo lo recomiendo... Pero tampoco digo... Que lo que ha hecho... Está mal... Porque puede que sea... La intención... Que... Que haya tenido ella... Bueno... Ya estamos en el principio... A ver si hay algún... Algún más... Para echar un vistazo... Vale... Pues... Estas me gustan... Más... Eh... Porque coinciden más... Con mis... Lo que no significa... Que son mejores o peores... Que las otras... Simplemente a mí... Personalmente... Me gustan más... Eh... Porque tienen unos colores... Correctos... Y exactos... Eh... Fijaros en esta... Por ejemplo... Tiene un contraste perfecto... Ni más... Ni menos... De lo necesario... Según mi opinión... Eh... En esta... Tenemos lo mismo... Y tenemos un equilibrio de blancos... O balance de blancos... Exacto... Que... Que puede que sea... Una casualidad... Porque la cámara ha pillado... Una parte blanca... Y ha configurado el balance de blancos... Según... Esta parte... O puede que... Eh... Ella... Pues lo ha hecho manualmente... Pero... Eh... El balance de blancos... Correcto... Eh... Crea unas imágenes... Muy interesantes... Muchas veces... Eh... Y voy a hacer un vídeo... Sobre... El balance de blancos... Eh... Pero muchas veces... Cuando tenemos un balance de blancos... Correcto... Eh... Todo... Es correcto... Y todo... Queda bonito... Esto por ejemplo... Pues para mí es una foto... Muy buena... Igual que esta... Pero esta más... Porque... Porque se nota más... Eh... El correcto balance de blancos... Y como podéis ver... Pues... Los colores son... Bueno... Aquí hay... No sé si... Si ha fallado un poquito el enfoque... O se ha movido algo... Porque no lo... No veo las cosas muy nítidas... Lo que veo nítido es esto... De aquí... Pero no... Esto... Eh... Lo que... Si que lo puedo considerar... Como un fallo... De ella... Si no me estoy equivocando... Claro... Eh... Lo que pasa es que aquí veo muchos detalles... Y aquí... Eh... Mucho menos... O sea... Menos incidez quiero decir... Y... Pero la foto... En sí... Me encanta... Esta... Esta foto pues representa lo que... Según mi opinión es una foto totalmente correcta... Excepto el enfoque... Pero en cuanto a colores... Contraste y todo esto... Me parece muy bien... Y esta... También está muy bien... Pero... Comparándola con esta... Y con esta... Creo que... A esta... Le falta algo de contraste... O... Negros... Que... Que es lo que haría... Yo... En este caso... Pero es muy buena... Y aquí ya... Si que tenemos un enfoque perfecto... Una nitidez... Muy buena... Y tal... Eh... Voy a ver si hay algún álbum más... Aquí tenemos cuatro fotos más... Muy buena foto de movimiento... Eh... Ha conseguido el efecto este... De que... El sujeto esté enfocado... Y perfectamente... Bueno... Perfectamente no... Eh... Pero... Muy incido... Y el fondo... Pues por el movimiento... Se queda borroso... Es un efecto muy interesante... Y muy bueno... Que graciosa... Y bueno... Mmm... Vamos a las conclusiones... Las conclusiones... Mmm... Son... Según mi opinión... Que... Lo bueno que tiene... Es que... Eh... Pilla el momento, ¿no? Pilla la... Ah... El momento exacto... En el que... Conviene hacer la foto... Y... Lo selecciona... Lo que podría recomendarle... Es... Eh... Trabajar un poquito más... Con el contraste... Para encontrar... Algo como lo que hemos visto... En el... Penúltimo álbum... Y trabajar con los colores... Porque si... Si... Si consigue... Estos colores... Siempre... Y estos... Eh... Pues... Estas son fotos... Eh... Si yo la veo... Pues... Si esta foto... Eh... Estuviera correctamente enfocada... Eh... Pues yo diría que es una foto de un profesional... ¿Por qué? Pues... Porque técnicamente... Es muy buena... Visualmente... También... O sea... La composición y todo... A mi... Me... Me encanta... Eh... Entonces yo le recomendaría... Trabajar... Un poquito más... Con los... Eh... Colores... El balance de blancos... Y... Eh... El contraste... Pide muy buenos momentos... Pero... El otro consejo que le puedo dar... Es que seleccione... Un poquito mejor... Las fotos... No quiero decir que... Que ha subido fotos... Que... Que las fotos son malas... Sino que hay algunas... Que tal vez... Bueno... Fijaros por ejemplo... Eh... Aquí tenemos... Esta foto... Es muy buena... Esta foto también... Pero si comparamos... Esta foto... Con... Esa por ejemplo... Vemos una gran diferencia... De... De interés... O sea... Esta es mucho menos interesante... Que esta... Entonces pues... Si aquí tenemos... Eh... Cuantas fotos son... No lo pone aquí... Lo pondrá aquí... Vale... Si aquí tenemos 30 fotos... Si seleccionamos... En vez de 30... Eh... Borramos todas las que... No están perfectamente enfocadas... Todas las que no están perfectamente expuestas... Y tal... Y nos quedamos... En vez de 30... Con... 7 u 8 fotos... La impresión que va a tener... Una persona... Al ver estas fotos... Este álbum... Eh... En general... Va a ser muy diferente... Va a ser muy diferente... Porque... Va a ver solo las fotos buenas... No penséis... Que... Los mejores fotógrafos del mundo... Sacan... Siempre buenas fotos... No... Para nada... Ellos también sacan fotos como esta... Bueno... Esta no está mal... Pero quiero decir como... Eh... Esta por ejemplo... Que está un poco movida... Los mejores fotógrafos del mundo... También sacan fotos de este tipo... Lo que pasa es que... No las publican... Eh... Publican solo... Las... Las mejores... Y eso es lo que puedo... Eh... Decirle a Fuchi... Y lo que puedo... Recomendarle... Espero que... Mis consejos... Eh... Le ayuden a... A mejorar más todavía... Y... Y... A seguir adelante... Esta foto también es muy buena... Se me ha olvidado mencionarla... Ah... Y un último consejo... El... La marca de agua... Que pone... Eh... Tal vez... Lo que se podría hacer es... Eh... Hacerla... Siempre igual... Y crear... Un fondo... De la marca de agua... No un fondo... Eh... Estático... Sino como una sombra... Eh... Clara... O oscura... Eh... Que... Lo que va a crear es que... En cualquier foto que pongas... La marca de agua... Eh... Siempre va... Va a estar ahí... Por ejemplo en este caso pues... Lo que he notado es que tu muchas veces... La... La... Haces... Mmm... La conjugas con... Con... Con los colores... O con la composición de la foto... Esto lo hacen muchos... Y yo personalmente no lo recomiendo... Porque... Al fin y al cabo lo que quieres mostrar no es la marca de agua... Lo que quieres mostrar es la foto... No es el caso... Porque la marca de agua es bastante pequeñita... Yo diría que es del tamaño... Eh... Más correcto... Mmm... Pero... Lo que sí que... Podrías hacer es... Ponerla siempre en el mismo sitio... Y... Crearle... Un... Una sombra detrás... Con la idea de que... Eh... Se vea siempre... Da igual... Eh... Que... Que colores hay en la misma foto detrás de la marca de agua... Esto es lo que... Le puedo recomendar... Y... Este es el fin de... De esta crítica rápida... Espero que os haya gustado... Y... Quería agradecer... A todos los que... Eh... Apoyan el proyecto de foto escalera... Y comparten los vídeos... Y... Eh... No se saltan los anuncios de... De YouTube... Porque esto realmente... Apoya muchísimo el proyecto... Esto ha sido para hoy... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Hasta la próxima chicos... Chao... Si te gusta la serie de vídeos de crítica rápida... Te animo a que envíes un enlace... Al correo... Critica... Arroba foto escalera punto com... Y... Eh... Simplemente me tienes que enviar un enlace... A tu portfolio... Tu página web... Tu página de Facebook... O algún sitio donde tengas unas cuantas fotos... Bien ordenadas... Eh... Yo las voy a mirar... Y voy a grabar un vídeo... Igual que este... Eh... Dándote ideas de cómo puedes mejorar... Ideas de cómo puedes cambiar algunas fotos... Algunas cosas... Que tal vez no influyen muy bien a tu portfolio... O... Eh... Simplemente diciéndote... Lo... Lo que haces bien... Y mal... Eh... Siempre es una crítica constructiva... Y no destructiva... Por lo cual te animo a participar... Puedes enviarme... Un correo con tu... Con tu enlace... En... Eh... Critica... Arroba foto escalera punto com... Un correo con tu... Un correo con tu...